Hola, hola a todos los que están conectadísimos con este espacio de Mascotas en Casa. Hoy llegamos con un tema grandioso, uno que muy seguramente a muchos les aliviará el corazón, les dará un respirito. Porque en días pasados en Colombia se dio un paso significativo en cuanto a la atención y el bienestar animal de todos esos seres de la calle, esos seres que no tienen hogar o los que son vulnerables, que hacen parte de poblaciones de fundaciones o que integran los hogares de los rescatistas independientes. Ese paso es el producto de una lucha de años de la senadora Andrea Padilla, quien hoy está celebrando junto a todos los que amamos los animales que sea una realidad la ley de esterilizar salva. Hoy vamos a hablar del ABC que contiene esta ley. Bienvenidos. Aplausos de pie para esta mujer que ustedes están viendo en pantalla. Es Andrea Padilla, una persona que por años ha librado una lucha incansable. Primero desde el anonimato, después desde una curul en el Consejo de Bogotá y hoy desde una curul en el Congreso de la República. Senadora, mil gracias por acompañarnos en este capítulo de Mascotas en Casa y más para hablar de algo tan sensible y tan importante para los que amamos a los animales. Alejandra, gracias a ti. Me encantan estas conversaciones pedagógicas sobre esos temas que nos mueven el alma, los animales que siempre han estado tan rezagados en la agenda, pero ya empiezan a ser cada vez más relevantes. Es absolutamente significativo que usted haya logrado poner sobre la mesa en la discusión nacional el tema del bienestar animal y cómo controlar la población de calle a través de la esterilización. Sí, sobre todo porque siempre vamos a estar en competencia por los recursos, es decir, los recursos del Estado son finitos y siempre nos dirán, bueno, antes hay mil necesidades. Lo que ya sabemos tú y yo que nos dicen, bueno, pero y los niños, pero y las mujeres, pero yo siempre digo para todos hay. Pero además hay también para esos seres que hoy conforman los hogares, que hoy nos mueven los más profundos sentimientos, es que a cualquier persona que tenga un poquito duro el corazón sale a la calle y ver una gatica parida en la calle, ver una perrita con sus crías, ver cachorritos en medio de la nada forrados en los huesos. Eso le parte a uno el alma. De manera que ya era hora, Alejandra, que tuviéramos una ley que ordene la esterilización como una política de Estado, es decir, que se ejecute con recursos de la nación. Bueno, ahondemos justamente en la gran novedad que se deriva de la aprobación de esta ley y es que muchas personas se estarán preguntando, pero cómo así? Es que yo vivo acá en Bogotá o yo vivo aquí en Medellín o yo vivo aquí en Cali y acá hay jornadas de esterilización. Entonces, ¿qué es lo nuevo? La gran novedad es que con esta política vamos a asegurar que la esterilización sea un programa que llegue a todos los municipios del país, no solamente ciudades capitales, municipios categoría 1, máximo 2, sino 3, 4, 5 y 6. Y vamos a asegurar que la plata la destine el Ministerio de Hacienda para estos municipios, es decir, que el alcalde Pepito Pérez del municipio X ya no va a poder decir, no, es que no tengo la plata, porque la nación le va a asegurar el recurso, de manera que va a ser ya una política que tenga cobertura nacional a lo largo de todo el año. ¿Cómo vamos a hacer para que estos municipios de estas categorías contraten bien? ¿Cómo se va a cuidar esa platica? Pues mira, nosotros intentamos blindarlo al máximo en el texto, en el articulado de la ley. ¿De qué manera? Primero diciéndole al Ministerio de Ambiente que tiene que reglamentar el programa. Es decir, que el alcalde del municipio, no sé, de Titiribí, tiene que ceñirse a la reglamentación que le dé el Ministerio de Ambiente. Señor, usted tiene que esterilizar, dándole prioridad a los animales sin hogar, a los animales de poblaciones vulnerables, a personas del CISBEN, a BIC. Tiene que garantizar un protocolo de posoperatorio para los animales. Tiene que hacer las cirugías con BICRIL y no con nylon. Te lo digo porque es una muy mala práctica. Dios mío. Los animales tienen que salir identificados con una muersca en su orejita. Es decir, todo esto lo va a contener la reglamentación. Y además, Colombia compra eficiente. Esto también quedó dentro del texto. Tiene que establecer unos rangos de precios para evitar que veamos, como le hemos visto a Alejandra, municipios contratando esterilizaciones a 500 mil pesos. Eso se llama corrupción y eso va a decir sería la pérdida total del recurso. Entonces, de esa manera tratamos de blindar. Pero además, el Ministerio de Ambiente tendrá que cada año expedir un informe sobre el avance del programa para ver cómo va en términos de impacto de reducción de la natalidad, hacer una valoración y proyectar los recursos para la vigencia fiscal siguiente. Pero esto quiere decir que en los municipios se va a crear más burocracia, se va a crear otra entidad o algo o esto va a derivar, va a ser como un apéndice de alguna secretaría municipal. Ellos en principio lo que les dice la ley es el programa se tiene que ejecutar a través de puntos fijos y unidades móviles. Entonces, la alcaldía tendrá que contratar un equipo veterinario que tenga la unidad móvil o si tiene ya una unidad móvil adquirida en su municipio. Entonces, lo puede hacer con los veterinarios que hacen parte de la alcaldía. Aquí abrimos la posibilidad dentro de la ley a que los alcaldías oferten bajo costo de esterilizaciones para los otros grupos poblacionales que no entran gratis en el programa. Es decir, que una persona, estrato 4, que tiene cómo pagar, pues puede acceder a una cirugía bajo costo, de manera que se amplía la cobertura en el municipio y el municipio recauda. Y dentro de la ley hay una posibilidad de que los municipios contraten con veterinarias que ya existen. No queremos dejar a los veterinarios sin trabajo. Entonces, que puedan contratar a los veterinarios del municipio que ya tienen su clínica particular para que hagan el programa. Entremos en el terreno de los médicos veterinarios y cómo hicieron su aporte técnico y científico a toda la estructuración de este proyecto de esterilizar Salva, senadora. Sí, bueno, eso fue de lo más importante. Hicimos varias reuniones. Invitamos a Convescol, a COVES, BEPA, a ASFAMEVES, que es la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria, a expertos en salud pública. Varias reuniones en las que, pues bueno, incluso tenemos los aportes por escrito que nos enviaron. La mayoría de los aportes fueron acogidos. Algunos no, y en todo caso son textos que siempre han estado colgados en mi página web y hemos venido también recibiendo aportes. Los animales no deberían ser sujetos de castración o esterilización antes de los seis meses porque esto podría traer consecuencias en su desarrollo óseo muscular, hormonal. ¿Qué hay en cuanto a eso, senadora? Lo que dice el Ministerio de Ambiente reglamentará todos los aspectos de la ley, incluido, por ejemplo, la edad mínima para esterilizar. Lo que sí te digo es que el Instituto de Protección Animal de Bogotá, por ejemplo, tiene como edad mínima tres meses. Y eso es una decisión que tomaron veterinarios consultada con Convescol. Entonces, y bueno, yo llevo años esterilizando, no hemos tenido nunca ningún problema, pero además yo siempre les digo a muchos veterinarios de ciudades, de urbanos, les digo, la situación en la ruralidad es otra. Son animales que viven en la calle, que no van a tener una segunda oportunidad, con los cuales no podemos hacer un prequirúrgico porque lo coges ya y lo esterilizas. Y regresar, usted encuentra al perrito que presume, además, porque eso es bajo la presunción, no se sabe el antecedente, no se sabe cuándo nació exactamente, tiene una TBT, bueno, en fin, todas esas situaciones que se derivan de la vida en la calle, con la mínima subsistencia que tienen estos animalitos, y usted no le puede decir, usted tiene carita de cachorro, pues yo vengo en seis meses y lo vuelvo a buscar. Exacto, exacto, no es real, no es posible, y además te sorprendería, en Tierra Caliente, eso me lo decía una veterinaria y lo hemos visto, la fecundidad de las gaticas y las perritas es mucho mayor por el clima. Es impresionante ver gatas de cuatro meses ya paridas. Esto es como una, perdóname la comparación, como una niñita de 12 años. O sea, esto le parte a uno el alma, esto es una maternidad adolescente. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que esa gatica tenga tres partos más mientras cumple los seis meses? Nos toca con todo el amor y los mayores criterios de bienestar y la mayor tecnología médico-veterinaria, mejores productos, digamos, farmacéuticos, pero asegurar que el programa sirva. ¿Y cómo se van a determinar esos criterios de bienestar en cuanto al posoperatorio? Porque si son animalitos de calle, entonces, ¿cómo va a ser esa supervisión, senadora? Esto es básicamente asegurar un espacio seguro, tranquilo, confortable, con buena ventilación, buen clima, donde los animalitos estén tranquilos, resguardados, porque ellos salen de la cirugía borrachitos, pues obviamente no pueden, se echan muela, entonces se pueden abrir los puntos. Entonces, hay que asegurar que estén bajo supervisión veterinaria, cuatro o cinco días, lo que se establezca en la reglamentación, con todos los cuidados, de manera que cuando vuelvan a la calle, tristemente, Alejandra, quisiéramos que estos animales no volvieran, pero es que estamos hablando de más de tres millones de gatos y perros que viven en las calles, no hay, es cierto, no hay cama para tanta gente. Entonces, que esos animalitos que van a volver a calle, pues vuelvan en las mejores condiciones posibles. Sí, 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 es una realidad, y ante una realidad tan cruda, esta frase va a ser no políticamente correcta, pero se tiene que escoger el mal menor, y el mal menor es que regresen a las calles, pero por lo menos en una condición donde no sigan reproduciendo y alimentando esta cadena de horror que tenemos que ver todos los días, las personas que vamos a campo y ayudamos a los animales en los territorios más apartados, una labor que, por cierto, hay que subrayar, y ha hecho durante años las fundaciones, pidiendo y recaudando dinero con las uñas, como por ejemplo, Ruta Animal. Senadora, pues muchísimas, muchísimas gracias, intentamos en unos pocos minutos tratar de desglosar y de hacer más digerible lo que está contemplado en esta ley, una que tendrá que ser reglamentada próximamente, que todavía está abierta para pulir cositas y lograr la mejor política de bienestar para estos animales, y en 30 segundos para despedirnos, ¿por qué esterilizar salva? Esterilizar salva, Alejandra, porque esterilizar es la manera más ética y eficaz, como vamos a poder controlar esa natalidad que hoy está fuera de control, y de esa manera va a haber menos animales en las calles sufriendo, y los que ya están en las calles o están en sus hogares van a tener más bienestar, van a estar expuestos a menos peligros en las calles, como las perritas que las persiguen 20 perros para montarlas, esos animalitos cruzando calles que a uno se le para el corazón, pues vamos a dejar de ver esos escenarios dramáticos. Y también la ley va acompañada de un programa de educación en tenencia responsable, de manera que esterilizamos y educamos. Eso es lo más importante, ella es Andrea Padilla, senadora y la artífice de esta ley de esterilizar salva, a quien agradecemos profundamente por el tiempo y por la lucha. Senadora, un abrazo gigante y gracias por este tiempecito. A ti, un abrazo gigante y seguimos haciendo pedagogía y control. Chao, chao, control, Dios mío, control es lo que se viene y es muy importante. ¿Qué opinan ustedes de esta ley? Y cuéntenos dónde viven, cómo se comporta esa población de calle en sus territorios, qué creen que debe contemplarse o incluirse en la reglamentación de esta ley. Los leemos a través de todas las redes sociales y compartan este contenido, porque seguramente hay muchas personas que están interesados en saber lo que va a pasar próximamente con esta ley en nuestro país. esterilizar salva. Chao, chao.